Y en otras noticias para que lo veas con tu mascota Madre atrapa al perro ayudando a su hija a descender la ropa ¡Hala, qué chévere, no! El mejor amigo, chicos, el mejor amigo Y solo él era mi amigo de verdad Tirulais No tengo timbre, grite Y de paso, se desahoga ¡Qué buen timbre, ¿no? Tienes, tienes Vaya, todavía huele a pobreza Cuando puse punto y te paso mi WhatsApp Y nadie comentó Creo que no me vieron El delivery llegando a mi cerro Eres mi ídolo, si ves esto, te quiero Mi mamá, ¿estás borracho? Yo, si estuviera borracho, ¿podría hacer esto? Maldito desquiciado Noticia, 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 noticiosa Expulsado del bingo por decir por el culo de la hijo Cada vez que salía el cinco Bueno, se te advirtió Afuera, vámonos Oye, sin empujar, sin empujar Yo, ahí le vi El profe pide tareas como si enseñara bien El profe A ver, ¿quién es el que tiene? Chale, ya la cagué, ¿verdad? Gente, me olvidé de darles una manta No mames, morra Deja primero Deja primero que lo bauticen No tienen piedad ya Ya no tienen piedad las chicas Golosa Cuídense, chicos No me asustes No pienso gastar mi dinero en cosas innecesarias No No Eso no, pero ya, hasta ahí nomás Hasta ahí nomás Llegó el momento de madurar Supongo que los viejos hábitos nunca mueren Cosas que me asustaron la primera vez que la vi Uy, ala, ala Miedito, que miedito Uy, no, que oscuro Que oscuro Ah, sí, 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 me acuerdo de ese video Ese sí da miedo Da miedo, chico No lo veas No lo veas Vamos a ser padres No, que miedo Ay, coño de su madre Coño de su madre Hola, bebé ¿Vas a venir? La traigo muerta Soy su novia Le avisa Le avisa, por favor Miren el tamaño de esos ovares Los modales hacen al cacho La falta de respeto abunda por aquí ¿Qué pedo? Igualito Igualito Noticia de último minuto Noticia, noticia, noticia China construyó una estrella artificial Seis veces más caliente que el sol Ya piratearon el sol ¿Qué? 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 ¿Qué vergas? Me acabo de ver al espejo Y en serio pido disculpas a la gente que me ve y no puede besarme Perdónenme Perdónenme Alguien tan hermoso como yo ¿Se le puede perdonar lo que sea? ¡Cállate chulín! Había una chica que me gustaba Es hermosa Pero ella no me hacía caso ¿Estás loco? Por supuesto que no Luego me enteré de que le gustaba ver anime Entonces comencé a ver algunos animes Solo para poder platicar con ella Sobre eso He decidido dar el paso Pero si no tiene piernas, Teniente Dan Pero cuando por fin me empezó a hacer caso Le dejé de hablar Porque me quitaba tiempo para ver anime El ex de mi hija era doctor ¿Tú a qué te dedicas? Yo soy ingeniero atómico físico nuclear En la planta de Chernobyl y Ucrania Mujeres aprendiendo a usar Photoshop el primer día Hombres aprendiendo a usar Photoshop el primer día Tres, dos, uno Esto es arte ¡Aprécienlo! Cuando piensas que la vas a cagar Y la cagas Felicidades, eres un profeta Mi profe canceló su clase Para que todos veamos Bob Esponja Con él Ya que no tiene con quien verlo Y solo me conecté yo Azul, azul, azul En mis tiempos sabíamos como llamar a alguien como tú Sí, ¿y cómo? Héroe Hombre fiel Cariñoso Amoroso Tierno Existen Las mujeres Bueno, a este le vamos a ignorar Cuando ves a la inalcanzable de Facebook Sin filtros en la calle Vieja, no te preocupes Voy con mi compadre de viaje Aguanta, aguanta, aguanta El amor es un alma Qué cara Una simple fantasía Una historia de amor Muy bonita Muy romántica Y me cago en toda vuestra pu... Y en otras noticias Que no te la crees No, no te la vas a creer No te la vas a creer Recoge un cachorro perdido Tres años después Descubre que es un oso Hola guapo ¿Tienes novia? Sí Y la amo Hijos, aplausos No te gustaría tener dos Ya tengo cinco Gracias Se ha vuelto completamente el loco ¿Alguna vez se te olvidó algo en un motel? Excelente pregunta Mario González Sí Que tenía marido No Hashtag Así son todas Lo bueno Que Jorjito Se va a lucir en la marcha ¿Jorjito? ¿Qué pedo? Lo arruiné, Ang Era mi momento de la verdad Y lo estropeé por completo Cómo se cortan el cabello Los noobs Cómo se cortan los cabellos Los pros ¡Hombre nomás! Solo los hombres Los machos Niños antes No importa Me caí del segundo piso Igual me sanaré Niños ahora Cuando les alzas la voz Eso casi me mata Me permites un minuto de tu tiempo Para hablar de la palabra del señor Me espantaste Boo fue condenada a 10 años en prisión